Estás perdiendo ventas, estás perdiendo acuerdos que podrías cerrar porque no comprendes realmente cuáles son los secretos, cuál es la forma de cerrar efectivamente. ¿Qué estamos? Estamos buscando ser amigos, estamos buscando el compromiso, estamos buscando solucionar, tratar de que la persona se sienta cómodo. No queremos presionar, pero no hace falta presionar. Déjame que te muestre, porque hay una gran diferencia entre la gente que cierra bien y obtiene buenos resultados y la gente que no entiende cómo y se pierde en esa parte. No es cuestión de presionar, te voy a mostrar qué es lo que hay que hacer, cómo generar ese sentido de urgencia que todos necesitamos. Y si no solucionas esta forma de trabajar, esta forma de darle final, esta forma de que, bueno, si vamos a hacer negocio lo hagamos así, así, y si no, bárbaro, vos sigues tu camino, yo sigo tu camino. Si uno no tiene una estrategia bien armada, uno puede estar perdiendo mucho, mucho, mucho tiempo. Déjame te cuento una historia, estamos con un banco acá en Pittsburgh, Pensilvania, y las negociaciones iban, 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 iban. Entonces, me siento con el cliente y le digo, bueno, pero no estamos definiendo realmente tener un préstamo de 2 millones de dólares. Y había varias condiciones. Entonces, ¿qué hicimos con esta gente? Primero, determinamos una de las formas de que, bueno, bárbaro, hay que comparar con alguien. Acordate de eso. Primero, comparar. El segundo, el sistema de urgencia, de miedos, generar miedos para ambos. Y el tercero, lo que van a lograr. Vamos a decir, pero, bien, ¿cómo esto realmente se traduce? Te voy a mostrar porque, muchas veces, presionar a un banco, que es una gran entidad, presionar a un proveedor grande, o presionar a un cliente, que es un cliente grande, parece imposible, parece muy difícil. Pero no, vas a ver cómo sutilmente lo podemos hacer. Déjame, yo te voy a mostrar. Primero, te quiero mostrar cómo es la empática historia persuasiva. Cómo eso trabaja para tu beneficio. Vas a ver, ¿no es cierto?, que todos lo podemos hacer. Vas a ver que, muchas veces, cuando dicen, no tengo dinero, no tengo el tiempo, no tengo la urgencia, no lo necesito, no confío en vos. Son temas que lo vamos a solucionar ahora mismo. Entonces, por eso, veamos primero acá, en mi libro, Nunca temas negociar, uno de los temas bien centrales que hablo son estos tres estados en que vas a trabajar, comprender, planear y cerrar. Pero vas a ver que al cerrar, el cerrar, la empática historia persuasiva, maneja estos tres elementos, resultados que comparar, no arreglo que los miedos, escribir la victoria, es justamente hacer que tu contraparte se dé cuenta que le beneficia muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar acá? La necesidad y el problema son dos cosas que la gente no se da cuenta, ¿no es cierto?, que es lo que primero necesitamos si queremos ser buenos cerradores. Si yo quiero cerrar bien, yo no necesito buscar tu credibilidad, buscar tu confianza. Lo que necesito es un compromiso claro. Pero voy a decir, ¿cómo voy a lograr ese compromiso cuando vos detectes el dolor de la persona? Muchos buscamos valor, ¿no? Buscamos valor, buscar valor es algo importantísimo en toda negociación. Entonces, si yo estoy buscando valor, darle, ¿qué es lo que estoy realmente a darle? El contraparte quiere escuchar ese valor porque ese valor está solucionando un dolor que yo tengo. Escuchaste bien, un dolor. Entonces, yo voy, me focalizo acá en la necesidad y el problema. Porque la necesidad todo el mundo le dice. Yo puedo contarte mi necesidad porque sé que no me vas a explotar. Yo te puedo decir, sí, sí, yo necesito tal cosa, necesito un auto, necesito una casa nueva. Pero yo no cuento el detalle del problema por el cual yo lo necesito. Lo voy contando de a poco a medida que la negociación avance. Si vos me escuchas bien, te vas a dar cuenta de lo que realmente sucede. El proceso del subconsciente, de tu contraparte, el subconsciente está trabajando en solucionar un dolor. Lo importante es que tu contraparte escuche y se dé cuenta, se dé cuenta de que vos estás solucionando un dolor. Ese dolor, ¿cómo lo solucionamos? Porque le estamos trayendo valor a la mesa. Estamos trayendo valor y ahí vamos a tener la posibilidad de pedir lo que nos corresponde. No nos hace falta presionar, no nos hace falta tener miedos al no. Los no, si vos los viste en mi libro, es extremadamente importante tener buenos no's. Escuchar buenos no's. ¿Por qué? Porque los no te dan la posibilidad de entender las objeciones del otro. ¿Cómo vamos a trabajar estos tres puntos? Bueno, aquí está claro. Primero, el resultado. ¿Qué hago yo? Yo lo llevo a la contraparte, a mi héroe, a la persona más importante con la que estoy negociando. Yo lo llevo ¿a dónde? A los resultados futuros. Llevar a los resultados futuros. Mostrarle, compararle, hacerle que él compare con cosas que vos querés que él compare. Yo quiero que vos me compares a mí con mi competencia. Yo quiero que me compares con cursos de Harvard, con cursos de Wharton. ¿Por qué? Porque ellos no tienen programas como tenemos nosotros. Ellos no te garantizan que vos vas a aprender a negociar. Ellos lo que te dicen es, te voy a dar tantos videos, tantas horas, tantos, 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 tantos. Y eso no te garantiza. Y hay un montón, cientos y cientos de dudas que vas a tener. Pero acá está. El secreto está en mostrarle a tu contraparte los resultados futuros que va a tener. Porque eso le va a dar satisfacción de dolor. Una vez que yo trabajo en eso, ¿qué hago? Me muevo al no arreglo. El no arreglo es justamente los miedos. Para obtener más de esto, suscríbete al canal nuestro. Te va a ayudar muchísimo. Hay como mil videos. Y este tema del dolor es un tema extremadamente interesante. Extremadamente, todos tenemos miedos. Y estos miedos quiero que vos los manejes de la mejor forma para tu beneficio. En la contraparte tienes miedos, vos tenés miedos. Todos tenemos miedos en una negociación. Porque hay una ansiedad, hay un unknown. Hay algo que no se sabe cómo va a ser. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos leas mi libro, cuando vos te des cuentas, veas mis videos, te vas a dar cuenta que vos te vas a focalizar en el proceso, no en el resultado. La gente focalizada en el proceso entiende y sigue y gana mejores resultados. La gente que se focaliza en el resultado le da ansiedad, le da nervios, se bloquea, no sabe, no puede manejar emociones y no obtiene los mejores resultados. Puede obtener resultados, obviamente. Obviamente, pero no los mejores. Entonces, ¿de ahí a dónde vamos? De ahí vamos justamente a escribir la victoria de la contraparte. Esto es un concepto que lo trajo Willen Ury, del profesor de la Universidad de Harvard, el creador del libro Si de Acuerdo. Los mejores libros de negociación han venido de Willen Ury. ¿Y qué es lo que nos hace? Esto sí me da fuerza de cierre. Cuando yo tengo la certeza de lo que vos realmente te estás llevando y la victoria que estás logrando, esa es la mejor forma de vender. Cuando con mis clientes, nosotros estamos en un coaching, con mis clientes me pongo y empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que realmente mi cliente le está dando a su contraparte? ¿Sabes cómo cambia la negociación? ¿Sabes cómo cambian las cosas? ¿Por qué? Porque él se empieza a dar cuenta. Oh, bárbaro, estamos logrando esto, estamos logrando esto. Sí, no, yo le puedo dar tal cosa, yo le puedo dar tal otra. Y ahí es donde da fuerza al otro. Ahí es donde nos empezamos a entender. Y para eso te digo, te preparas. ¿Cómo te estás preparando? Para, no hay nada mejor que una muy buena preparación en toda. ¿Por qué? Porque la preparación te va a dar esa fuerza. Estas son las 10 preguntas más importantes que podés tener acá abajo. ¿Cierto? Como siempre, suscríbete al canal, te va a ayudar muchísimo. Y participa, escribí. Fíjate, 85% más de posibilidades de éxito si tienes confianza y seguridad al momento de negociar. 85% más. O sea, esos son los tips más fuertes para cerrar cualquier venta. La gente dice, no quiero hablar de esto, creo generar urgencia. No generes urgencia. Trabajá con los miedos. Trabajá bien con los miedos. Mirá nuestros videos y te vas a dar cuenta cómo trabajar con los miedos. La preparación es clave. No quieras intimidar a la contraparte. Déjalo que él se dé cuenta. No le tengas miedo a que, bueno, no, no, pero él no confía en mí. No importa. Te puedo asegurar, si vos ves y lees mi libro, te vas a dar cuenta. No hace falta que no confíes. Vamos a generar compromiso. Vamos a generar un punto en el cual ambos podemos comprometernos. Y eso nos va a dar. Vamos a buscar. Muchos hablan, ¿no es cierto? Hoy sí, porque los beneficios, ¿no es cierto? El valor. Tenés que descubrir el dolor de tu contraparte. Mostrar la parte negativa de que si no soluciona ese dolor, eso va a seguir creciendo. Esos son los puntos. Esa es la forma de que tenemos que cerrar. Y te invito, te invito a que aprendas. Tenemos una comunidad enorme acá. Una comunidad que te va a ayudar muchísimo. Porque todos nos estamos. Es este. Donde vemos, vas a ver material, libros, bestsellers del CIA, de Harvard, de Wharton, Yale University, FBI. Los mejores libros a nivel internacional, bestseller en negociación. Suscríbete acá. Hay un link que dice Masterclass. Los Masterclass te invito. Y obviamente te va a ayudar muchísimo. Si adquirís mi libro, es muy simple. Está en Amazon. Fue Amazon bestseller. Y todo el mundo te lo dice. No te olvides. La mejor forma de negociar te va a ayudar en todos tus emprendimientos. Te va a ayudar no solo en todos tus emprendimientos, pero también en tu familia. Pero no solo en emprendimiento, familia, pero en tu comunidad. La gente que negocia bien son líderes. Si quieres ser líder, empieza ya. Y se empieza por acá. Se empieza aprendiendo cuál es la mejor forma de que el otro me escuche. ¿Me tengo que hacer amigo de todo el mundo? No es mentira. ¿Tengo que buscar el compromiso? No. Es mentira. Hay un montón de cosas. Tengo que entender el dolor y hablar con mi contraparte para que ambos trabajemos. Estos son los mejores secretos. Y si vos ves Empática y Historia Persuasiva, hay otros videos. Te invito a que veas otros videos acá mismo sobre Empática y Historia Persuasiva. Vas a ver cómo podés generar un montón de resultados que antes no creías posible. Vamos ya mismo a ver Empática y Historia Persuasiva.